¿Qué pasa Cracks? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y uno de estos temas que es bastante perseguido en la comunidad de FIFA que es el tema del Real Face, del Face Camp, parece que va con algo de retraso de cara a FIFA 22 según esta noticia de hace ya unos cuantos días de Dexertal, parece ser que solo hay dos clubes confirmados y un puñado de jugadores que hoy por hoy tienen 100% garantizados tener rostro real en el venidero FIFA 22 Bueno bien, información publicada por Dexerto el pasado 13 de julio, ha llovido bastante desde entonces es una información que en teoría en la medida en que se vayan a confirmar otros clubes y otros jugadores se debería actualizar, pero lo cierto es que a día de hoy hay solamente dos clubes cuya totalidad de la plantilla está confirmada que va a tener rostro real en FIFA 22 ¿Cuáles son estos dos clubes? Pues ni Real Madrid, ni yo que sé, ni Manchester United que no recuerdo ahora si está parcial o totalmente licenciado por Konami pero así, nada de ninguno de estos clubes altisonantes no, los únicos dos clubes que a día de hoy están 100% confirmados de que van a tener sus jugadores rostro real en FIFA 22 son el Liverpool y el Leagues United y se acabó solamente el Liverpool y el Leagues United el Liverpool pues Trena Alexander-Arnold Mohamed Salah Sadio Mane Roberto Firmino Todos estos tendrían rostro real de momento confirmado en FIFA 22 y los jugadores del Leagues United que hoy por hoy creo que dirige Marcelo Bielsa, ¿no? Bueno, y en el caso de jugadores sueltos hablamos de que solamente estarían confirmados Alex Olex Chamberlain Andrew Robertson Christian Pulisic Curtis Young Eder Militao Ilan Mesliá Jude Dellingham Calvin Phillips Kevin De Bruyne Luke Eilin Rafinha y Rhys James Habría por supuesto que sumar aquí a gente como Kylian Mbappé a gente como David Alaba en general a los embajadores o sea, al jugador portada y a los embajadores del juego porque, vamos, no lo dice en ninguna parte pero el sentido común te dice que si son los embajadores del juego estos jugadores sí o sí van a tener Real Face dentro de FIFA 22 pero me llama la atención que sean solamente este puñado de jugadores y solamente esos dos clubes los que tengan Real Face confirmado en FIFA 22 parece que este asunto de la situación sanitaria la cantidad de eventos que ha habido en el verano el hecho de que todavía falta cierta cantidad de tiempo para que el juego esté disponible al 100% del público o sea, estamos en agosto hoy el juego sale oficialmente a finales de septiembre para mucha gente y directamente el primero de octubre estará disponible para todos así que algo de tiempo queda, es verdad pero no deja de ser llamativo que sean solamente estos jugadores o sea, estamos hablando de dos clubes Liverpool y Leeds United este puñado de jugadores que están aquí y habría que sumar los embajadores del juego no son tantos, no son tantos rostros reales hoy por hoy en FIFA 22 pero bueno, habrá que esperar es lo único que les quería comentar de momento si hay nuevas actualizaciones por el camino tendrán otro video en el canal así que nos mantendremos al tanto de este tema vamos llegando así al final del video déjame saber ahí debajo en los comentarios qué te parece todo este tema de los face cam en FIFA 22 a mí la verdad me deja un poco no sé si la palabra es preocupado pero sí me asombra bastante que sean solamente esos que hemos listado los que tengan garantizada su face cam en el juego si te gustó el video pues deja tu like deja tu comentario ahí debajo yo por ahora me voy despidiendo y nos vemos en la próxima en el canal chao